Jugador de Melec se vuelve viral por unas declaraciones a un portal uruguayo acerca del caso Bayron Castillo. Soy Oscar Enríquez y aquí estoy hablando las plenas. El jugador de Melec Sebastián Rodríguez se ha vuelto viral a nivel latinoamericano, a nivel internacional por unas declaraciones en las que deja mal parado al fútbol ecuatoriano, al jugador Bayron Castillo, al Barcelona y en general a todo el fútbol de Ecuador. En un portal, a pesar de que él asegura que él no dijo así, no se refirió al jugador Bayron Castillo, pero en el portal Balón Latino de Uruguay le hacen una entrevista al jugador uruguayo que juega en Melec, Sebastián Rodríguez, respecto al tema Bayron Castillo. Y qué es lo que dice, aquí está, vamos a, ahí está, mire, ahí está una, es una extensa entrevista acerca de la carrera de Sebastián Rodríguez. Y el jugador le hacen la pregunta, ¿qué se comenta sobre la situación de Bayron Castillo en Ecuador? Y la respuesta de Sebastián Rodríguez es, acá la situación de Bayron Castillo la ven complicada y hay varios antecedentes en Ecuador. Pasa mucho el tema de las edades acá, así como también hay casos de nacionalidad. Y pues esto es lo que ha levantado tremendo tumulto a nivel latinoamericano y Ecuador. Ante todo, primeramente, primeramente, bueno, a pesar de que ya Barcelona respondió a esa acusación o a esa respuesta de Bayron Castillo, hoy Melec respondió a la respuesta de Barcelona. Pero empecemos desde el principio. La situación la ven complicada, imposible, imposible. Aquí, como nunca en Ecuador, estamos seguros de que el caso Bayron Castillo no va a pasar en la FIFA, porque todos los papeles de Bayron Castillo están regularizados, están legalizados, y el registro civil lo ha aclarado una y otra vez, que no hay ningún problema con la nacionalidad de Bayron Castillo. Y como sabemos que la FIFA no dirime nacionalidades, ellos no pueden saber si un jugador presentó documentos falsificados en el registro civil de un país o de otro, imposible. Así que por ese lado, si es que es lo que comentó Sebastián Rodríguez, pues totalmente falso que estemos acá viendo la situación complicada, ¿no? Y hay varios antecedentes en Ecuador. Bueno, eso sí, antecedentes hay en Ecuador. Tanto en MLE, que en Barcelona, en Liga de Quito, hay antecedentes de jugadores que eran colombianos y luego tuvieron que nacionalizarse. Cada cual tuvieron su sanción, ¿no? Por ejemplo, Alexander Domínguez, que estuvo sancionado, estuvo sancionado por una cuestión de su nacionalidad. Hay jugadores con edades diferentes también. Eso tiene razón. Pero en cuanto a que veamos la situación complicada respecto a Bayron Castillo, falso. Dice, pasa mucho el tema de las edades acá, así como también hay casos de nacionalidad. Lo que les dije, o sea, ahí sí tiene razón, tiene razón don Sebastián Rodríguez. Pero en la primera, no. No estamos preocupados ni vemos la situación complicada con Bayron Castillo. Respecto a esto, Barcelona respondió de esta manera. Miren lo que dice Barcelona, ¿no? Barcelona Sporting Club rechaza las desacertadas declaraciones realizadas por el jugador uruguayo Sebastián Rodríguez, donde se refiere a nuestro jugador ecuatoriano Bayron Castillo. Además de referirse, sin prueba alguna, en la entrevista que le realiza el diario digital de primera, bueno, yo aquí vi en Balón Latino, supuestas situaciones irregulares en el fútbol ecuatoriano del que forma parte hace dos temporadas. Hacemos un llamado al respeto a sus colegas de profesión y no opinar desde visiones distorsionadas y dañinas para el fútbol ecuatoriano, que le ha abierto las puertas para trabajar. Para finalizar, lo dicho por Rodríguez no tiene nada que ver con el club Sport MLEC, ni con su hinchada, a los que deseamos suerte en su compromiso de mañana, o sea, hoy, por Copa Libertadores, por Comebo Libertadores. Bueno, esta respuesta de Barcelona, dice que le reclama a Sebastián Rodríguez por referirse de esa manera a sus compañeros de profesión y al fútbol ecuatoriano, que le ha abierto las puertas, dice, ¿no? Pero bueno, hoy, hoy respondió el MLEC de esta forma, MLEC sí nos anda por las ramas. Miren, ¿qué dice de MLEC? Comunicado importante del club Sport MLEC a la opinión pública. En referencia al comunicado personalizado del Barcelona Sporting Club, con referencia a nuestro jugador Sebastián Rodríguez, nos permitimos puntualizar. No encontramos señalamiento ni falsedades en las declaraciones de Sebastián Rodríguez, ni vemos mala intención alguna ante una pregunta de un periodista. Hemos visto solo una opinión sincera y transparente, sin señalamiento ni juzgamiento. Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente y desde el club respaldamos la opinión respetuosa de nuestro jugador Sebastián Rodríguez. Las declaraciones de nuestro jugador en ningún momento han señalado a Bayron Castillo, ni a ningún otro deportista en específico. El estado de preocupación de todos quienes formamos parte de fútbol nacional debe enfocarnos en buscar soluciones y evitar polémicas que no favorecen la situación actual y solo generan división. Resaltemos la sinceridad y la pro y profesionalismo de los jugadores de nuestro fútbol, que en su mayoría muestran respeto y compañerismo entre ellos, sin importar las rivalidades como así lo demostraron en el último clásico del astillero. Exhortamos a la directiva de Barcelona Sporting Club y todos los actores del fútbol ecuatoriano a seguir este ejemplo para erradicar la violencia en torno a esta pasión nacional. Los directivos debemos ser los primeros, especialmente los clubes grandes del fútbol de inmenso rastre popular, en utilizar nuestra influencia de manera positiva y veraz. Es mejor evitar polémicas sin fundamentos que son innecesarias y que solo pueden generar resultados negativos. Especialmente en estos momentos se necesita mantener la calma y que brille siempre la verdad, procurando lo mejor para el fútbol nacional. Firman atentamente Nacineme y un sinnúmero de directores, vocales, tesoreros, secretarios del MLEC. Así que vean, esa es la respuesta del club Sport MLEC al comunicado del Barcelona. MLEC defiende a su jugador, Barcelona también defiende a su jugador. Y nosotros nos ponemos así, en lo que dijo Sebastián Rodríguez, lo primero, totalmente falso. No estamos preocupados ni vemos la situación complicada respecto a Bayron Castillo. Estamos seguros que el equipo civil ha actuado de manera totalmente legal. Y el jugador no va a tener inconvenientes en la FIFA, ni Ecuador tendrá inconvenientes con la FIFA respecto a la demanda que Chile le puso a Ecuador justamente en la FIFA, respecto al jugador Bayron Castillo. Por lo demás, ahí sí, tiene toda la razón Sebastián Rodríguez. El futuro catrullano son múltiples los casos de jugadores muertos vivos, de jugadores que usurparon a algún familiar o amigo que ha fallecido, jugadores con edades alteradas, jugadores con otros nombres y jugadores con otras nacionalidades. Eso sí, Sebastián Rodríguez tiene toda la razón. Y ahí sí MLEC tiene razón, ¿no? Dice que Sebastián Rodríguez habla con la verdad, ellos lo saben. Así que bueno, de todas maneras, Sebastián Rodríguez ha causado revuelo en estas declaraciones. Y esperemos que por el bien del fútbol ecuatoriano, estos dimes y directes entre Barcelona, MLEC y quien sea, pues paren ahí, paren ahí. Nosotros simplemente opinamos respecto a la situación de Bayron Castillo, que para nada, que para nada está complicada para Ecuador. Acá tenemos la situación clara de que Bayron Castillo es ecuatoriano, está legalmente inscrito en el grito civil, y así que no tiene cabida el comentario, el primer comentario que Sebastián Rodríguez habla para Balón Latino, ¿no? Así que tranquilidad y esperemos que las aguas se calmen y vuelvan a su cauce normal. Soy Oscar Enríquez y aquí estoy hablando las plenas.